Bien, como siempre fue interesantísima la entrevista con Héctor Guerrero Heredia. Ahora pasamos a otro tema. Vamos al tema de los derechos de autor, vamos a ver de la ley de incentivo a las películas, que vi unos números por ahí muy interesantes de cuánto está generando a la República Dominicana. Me comentaba a la salida Héctor Guerrero que tiene un apartamento en Juan Dolio, que se lo tiene alquilado a Sandra Bullock, esa famosa actriz norteamericana. Vamos a conversar con Humberto Castellano, que es un productor de audiovisuales, y también con el doctor Nelson Jiménez, que es abogado. Ellos forman parte de GEDA Dominicana, que tiene que ver con los derechos de autor. Muy buenos días, caballeros. Buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí. Exactamente. Vamos a hablar sobre la ley 65. Muy buenos días. Y ya también está de su hogar. Buenos días. Pero yo quería preguntarte primero, Humberto, porque como lo que está de moda es la pandemia. ¿La pandemia afectó la producción de películas y de audiovisuales? Claro que sí, que la afectó. O sea, se redujo drásticamente la cantidad de producciones, sobre todo nacionales. Pero increíblemente, debido a la baja incidencia del COVID para los Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos, muchas producciones vinieron a filmar aquí y ahora estamos en récord de producciones, sobre todo americanas, filmándose en la República Dominicana. Oye, qué interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo combino? Por ese lado no combino mucho. Pero el mercado local, en términos de inversionistas y al cerrarse los cines, básicamente cayó. Se siguieron haciendo cosas, pero muy pocas. No seguimos el ritmo que teníamos anteriormente. Pero ya se han, claro que se han abierto cine o se van a abrir. Sí, ya se abrieron los cines y se están abriendo poco a poco y pienso que volveremos a la normalidad y tendremos los cines abiertos y se volverán a filmar muchas películas dominicanas. Que ojalá sean buenas, como esa, que hoy que he leído la del Hotel Coppelia, hotel que parece que es muy buena. Todos los cines del mundo hay buenas y hay malas. Hay malas. Eso es una cosa, porque en americanas malas hay muchísimas. Sí. Doctor Jiménez, el tema de la ley de incentivos, que fue reducida, los incentivos fueron reducidos, ¿realmente ha tenido impacto en la producción de películas en el país? Definitivamente que sí. Las estadísticas que la misma Dirección General de Cine, la misma Dirección General de Impuestos Internos en su momento también, las distintas agencias del Estado dan cuenta de ello. También EGEDA, la entidad de gestión de derechos para la que trabajamos, también tiene recogido en un documento que se llama Panorama Audiovisual Iberoamericano, de cómo República Dominicana, comparado con otros países, ha venido aumentando las obras que son filmadas a nivel anual, en el periodo anual. Entonces, evidentemente que el impacto en estos últimos años previo a la ley, si se compara con los años anteriores a esa ley de incentivos, pues entonces, don Humberto, que está aquí conmigo, puede también corroborar eso. Estamos hablando de que se están produciendo en República Dominicana 20 audiovisuales, 20 largometrajes al año, ¿no? Ese era el promedio, y previo a la ley, apenas a uno, dos, tres, como mucho, ¿no? O sea que sí. Aquí hay un tema aparejado, muy importante, y es que no solamente hay un incentivo desde el punto de vista económico, sino que también la ley, la ley de derecho de autor, la 6500, es una ley en República Dominicana, sirve y garantiza que las obras cinematográficas y audiovisuales, pues, gocen de la protección y de la seguridad que necesitan. Eso también es cierto. Jaqueline, adelante, si tienes alguna pregunta. Sí, quiero preguntarle a ustedes, como entendidos en la materia, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, para el cine y para la producción cinematográfica a nivel local e internacional? La aparición de plataformas, por ejemplo, como Netflix, que mucha gente ya lo tiene y que no va al cine por eso. Ok. El Netflix y las plataformas de streaming, que se llaman, ha sido una solución, sobre todo en esta pandemia. O sea, al cerrarse los cines, la gente quedó como huérfana de la gente, sobre todo, que le gusta ir al cine y tener la experiencia del cine, y automáticamente recurrieron a ver películas. Incluso, ahora mismo, ya casi todo el mundo está prefiriendo y se están haciendo cosas exclusivamente para streaming. Es un fenómeno que va a seguir creciendo porque es un negocio demasiado grande y entonces, económicamente... ¿Pero eso es bueno o malo para el cine? Por un lado es bueno porque tú tienes mayor difusión, o sea, tú te aseguras de que una cantidad de gente te va a ver tu película. Y entonces tú cobras por la cantidad de gente que mira tu película. Entonces tú tienes una posibilidad también de que tu película se va a pasar dos años en un canal de streaming, que no hay ninguna posibilidad de que tu película dure dos años en el cine. En ese sentido, es bueno streaming, tú sabes. Los volúmenes de dinero son menores que lo que son en el cine, porque en el cine cada vez que tú vas, tú pagas alrededor de 5, entre 5 y 10 dólares, aquí y fuera de aquí. Y entonces es un volumen más grande, o sea, y lo que tú estás pagando en un streaming por película que tú ves es mucho menos. En ese sentido, es bueno por un lado, pero económicamente es bastante limitado. Ahora, te digo, por la cantidad de películas y la cantidad de dinero para invertir que tienen las plataformas ahora mismo, es una cosa que tú, es inconcebible. O sea, dinero para invertir. O sea, porque automáticamente una plataforma de streaming tiene que producir contenidos, barbaridad de contenido, porque tiene mucha gente demandando cosas con muchos gustos diferentes. Doctor Jiménez, finalmente parece que tenemos una reforma fiscal ahí, a la vuelta de la esquina, y los que hablan de reforma fiscal toman el tema de las exenciones, lo que se llama el gasto tributario. Es decir, ustedes no temen que reduzcan, porque ya hubo una reducción de los incentivos, de que haya un intento de quizás eliminar y decir que ya el cine ya es adulto, que no necesita. Es que, perdón, el cine está en, ahora mismo, la industria local está en crecimiento, y entonces, mientras, la ley de cine se ha demostrado que no es una ley que se paga a ella misma, incluso deja muchísimo beneficio al Estado, y ahora más, con toda esta inversión extranjera que está llegando, porque todo el que viene a hacer películas de Estados Unidos trae dólares, y gasta dólares, y se consumen los dólares, se reparten hoteles, comida, la gente de los pueblos gana dinero, los transportistas ganan dinero, una cantidad de gente joven que está en la industria del cine también, que hacía muchos años que no había oportunidad de empleo para jóvenes. Para mí eso es de las cosas más importantes de la ley de cine. O sea, que es una ley de incentivos que beneficia el trabajo de la gente joven, y la especialización, porque el que trabaja en cine no está picando calle, sino trabajando en una industria que tecnológicamente es bastante sofisticada. Perfectamente. Cari, qué pena no tener más tiempo. Le agradecemos mucho a Humberto Castellanos y a Nelson Jiménez por su participación, porque tuvimos que hacerlo hoy, porque Humberto estaba creo que en Corea. Estaba en Corea, sí. Entonces, cuadramos para un día y después hubo que cambiarlo. Muchísimas gracias por su participación. Después vamos a coordinar para una entrevista más larga, porque el tema es interesantísimo. Cuando ustedes dicen. Bueno, gracias. Solamente nos quedan segundos para despedirnos. Yo recordarle propuestas semanales el próximo domingo 8 de la mañana. Que pasen feliz resto de este fin de semana. Que el Señor los bendiga. Hasta el lunes, Jacqueline. Bueno, buen fin de semana, señores. Gracias. Y gracias a los técnicos y al público que nos sigue.